Vamos a iniciar lo que es la Corte del Honor y en primer lugar tenemos a los padres de la quinceanera la señora Julia Casares y el señor Eliseo Sosa, por favor, un aplauso En segundo lugar tenemos padrinos de velación y recibamos con un fuerte aplauso a la señora Beatriz Tosa y el señor Jaime Pérez Fuerte el aplauso, por favor Ahora vamos a dar fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para aquellos chambelanes que después de salir a la escuela tuvieron que ensayar, ¿verdad? Es un trabajo, es mucho lo que se hace Después de ahí fueron a ensayar para la quinceanera durante tres, cuatro meses, ¿verdad? Bueno, démosle la bienvenida a Raymond Díaz ¿Dónde está la porra de Raymond Díaz? Adelante, por favor DJ, la música Raymond Díaz, el aplauso para él Ahí está, ahí está En segundo lugar tenemos Alex Mesa ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡¿Dónde está la porra? ¡¿Dónde está el aplauso?! Alexander Mesa y ahí lo tenemos En tercer lugar tenemos y fuerte la porra para ¡David Montesinos! ¡Fuerte el aplauso! Ahí está David Montesinos Y ahora sí Voy a invitarlos a todos a todos, a todos, a todos a todos los que están presentes que todos nos pongamos de pie por favor, por favor todos de pie todos, 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 todos todos de pie todos de pie, por favor por favor, todos de pie porque vamos a recibir a nuestra quinceañera pero antes nosotros recibimos esta invitación, ¿verdad? recibimos esta invitación donde fue un besamiento de ella de la quinceañera Karina y dice así ¡Hoy comienza otra etapa! Otros caminos otros sueños atrás quedaron imborrables recuerdos y se forjarán otros Hoy la fantasía se hace realidad mis quince años se asoman Karina Sosa Casales y ahí la tenemos y dámosle la bienvenida ¡Dámosle un aplauso para Karina! Ahí está otra vez con una puerta para Karina ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la mil! ¡Vamos, ¿qué tal? ¡Karina! ¡A la mil! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Parece que yo emocionado ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche!